Estos son los titulares de los periódicos más importantes de Colombia para estar bien informado Desde los estudios de Estrella Televisión en Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar con nuestro recorrido nacional Para el día 8 de noviembre del año 2016, nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el diario del Sur Destacaron al semillero de patinaje en Ricaurte Los jóvenes deportistas del municipio de Ricaurte que están incursionando en el patinaje Realizaron un desfile de presentación por las principales calles de la población Con el fin de resaltar y apoyar a los niños y jóvenes en esa disciplina Desde la capital de la república, el tiempo titula En el país es cada vez más difícil encontrar personal técnico Colombia ocupa el 11 entre 43 naciones con problemas para conseguir trabajadores calificados Después de los técnicos, el personal asistencial y los vendedores e ingenieros son los perfiles más difíciles para cubrir vacantes Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador Pacientes no deben ser depilados antes de someterse a una cirugía Todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía debe bañarse previamente La zona donde se realiza la incisión no debe ser depilada Y los antibióticos deben administrarse antes de la operación, no después Según unas nuevas directrices para evitar infecciones en el quirófano Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País El Cauca tendrá la primera fábrica de productos derivados de la marihuana En el Cauca se han conformado algunas asociaciones Y ahora un empresario vallecaucano en alianza con inversionistas de Israel Proyectan la construcción de la primera planta de productos derivados del cannabis que tendrá Colombia La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente Con 50 nuevos policías fortalecen la seguridad de Cartagena durante las fiestas Con el fin de tener mayor cobertura para contrarrestar la accidentalidad Y controlar los vehículos que no cumplan con los requisitos y documentación necesaria Para su movilización por las calles o carreteras de la ciudad De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo 20 gringos llegan a promover el trabajo comunitario en el Caribe Jóvenes estadounidenses del Cuerpo de Paz trabajan con voluntarios Fortaleciendo el bilingüismo y el emprendimiento Estarán en cuatro departamentos de la región Desde Santa Marta el diario El Informador titula Para evitar que le roben la prima de fin de año Policía adelanta campañas en entidades bancarias En las puertas de los bancos se encuentran de manera permanente patrulleros Quienes están presto a darles mayor seguridad a la comunidad Al igual están haciéndoles charlas donde les recuerdan el modo operandis de los fleteros Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba Colombia presenta más de 3 millones de demandas En Colombia se registró una cifra histórica de demandas En todas las especialidades durante la vigencia 2015 Es así que en total se instauraron 3.152.339 Así lo dio a conocer la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín Uno de cada 5 alumnos de Antioquia sufre matoneo La adolescencia es la etapa donde el ser humano forma su personalidad Por eso se es más vulnerable a la crítica Y constantemente se busca la aprobación de los pares Así como encajar en la sociedad Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario de Lotum Acciones contra enfermedades en el campo El ICA realizó un proceso de formación a 45 personas En el aspecto de sensores epidemiológicos en enfermedades de control oficial Para que se conviertan en apoyo para la implementación de acciones oportunas de prevención Y control de plagas Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó 7 días Calamidad pública en Bahía Solano Una segunda ola de lluvias ha dejado en el Chocó más de 20.000 familias damnificadas Bahía Solano es el municipio más afectado en esta ocasión Y de nuevo fue declarada escenario de calamidad pública Tras el traslado de 1.600 familias a albergues provisionales Esta fue toda la información desde los estudios de Estrella Televisión en Cali Les informó Anamil Estrella Oliva Fígan en la programación habitual de su canal CNC El canal de nuestra gente CNC Noticias presenta Panorama Nacional La información ágil y veraz Con la producción de Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano Con una reducción del 50% de los homicidios culminó el mes de octubre en Tuluá Logro obtenido gracias a los operativos implementados por la Administración Municipal En conjunto con las autoridades Disminuir los flagelos que perturban la seguridad de los tulueños Se ha convertido en el objetivo fundamental de la Administración Municipal Organismos de Inteligencia y la Fuerza Pública Quienes después de realizar diversas intervenciones Han obtenido destacados resultados Entre ellos la disminución de homicidios en un 50% Durante el décimo mes del año Los operativos, las intervenciones que hemos realizado en toda la ciudad La toma de poblaciones La presencia afectiva en sitios sensibles de la comunidad Nos ha permitido que efectivamente A 31 de octubre Los índices de criminalidad Se hayan reducido a su mínima expresión Y eso lógicamente Es de beneplácito para la comunidad Porque se genera una percepción de seguridad Y de un trabajo articulado Que busca indudablemente Garantizar el bienestar, la seguridad Y la sana convivencia de nuestra comunidad Intervenciones que se expandirán a lugares Donde la delincuencia expande cada día Esa toma de poblaciones La estamos haciendo en los sitios más sensibles de la ciudad Para nadie es un secreto el tema De la Santa Cruz, del barrio San Francisco Del occidente tulueño Donde está el barrio Farfán, Villa Liliana, Limonar El centro de la ciudad Donde pululan en el comercio informal Mucha delincuencia Incluso en algunos hoteles Hoy los estamos interviniendo El tema de la Plaza Cívica Boyacá Es decir, es una presencia efectiva En todos los sectores de nuestro municipio Lo que nos permite seguir copando espacios A la delincuencia Y eso naturalmente se refleja En las estadísticas que hoy favorecen Y que le dan un gran respaldo A la labor que viene desarrollando La administración municipal Otros indicadores que disminuyeron son Lesiones por accidentes de tránsito En un 88% En el 2015 se registraron 33% Y en el presente año solo 4% Hurto a motocicletas Bajó un 38% En el 2015 se registraron 16% Y en el 2016 solo 10% Lesiones comunes bajaron un 70% En el 2015 se registraron 40 casos Y en el 2016 12% La base del compromiso del nuevo secretario de tránsito Será un seguimiento exhaustivo Al comportamiento de todos los actores viales Incluida la comunidad Y funcionarios de la misma entidad Haremos unos seguimientos muy periódicos Frente a estos temas De comportamiento humano De comportamiento de los diferentes actores De la movilidad Con este único propósito De mejorar nuestras condiciones de vida Es muy difícil Que cuando uno se levanta Lo primero que se encuentra Son noticias desagradables De la pérdida de vidas De las lesiones de las personas O de los mismos Las mismas dificultades de movilidad Que se presentan en esta ciudad El mandatario local Quien oficializó la designación Y el nuevo directivo Manifestaron que los controles continuarán E inclusive se intensificarán Pero es responsabilidad de la comunidad Acatar la normativa Para que no hayan inconvenientes Nosotros no debemos mirar A la autoridad de tránsito Como el enemigo O la persona que me hace el favor Para yo hacerle la trampa a la norma Eso no debe ser así Tenemos ya la plena confianza En tener una buena dirección En la secretaría Pero también allí La colaboración de los ciudadanos No llega un agente A poner un comparendo por nada Es porque hemos cometido una infracción Está usted viendo Panorama Nacional Los municipios de Caldas y Barbosa Fueron los escenarios el día de hoy 4 de noviembre Para socializar con la comunidad La importancia de cuidar Los recursos naturales Fauna y flora Al respecto El alcalde de Caldas Carlos Eduardo Durán Nosotros la prevención que hacemos Es una prevención personal Casi con nuestras propias Con nuestra propia integridad El alcalde acaba de cerrar 80 escombreras ilegales Desde la alcaldía Estamos actuando De manera drástica Frente al tema De la contaminación del aire De la contaminación del río Y pues Nuestra intervención Es más que todo personal Porque contamos con pocos recursos Para poder invertir En el tema de protección En el foro se tocaron temas Como el control fiscal Por parte de la Contraloría de Antioquia La revisión del protocolo De episodios de contaminación En el Valle de Aburrá Y la prevención del tráfico De fauna y flora Lo importante es El Contralor Viene insistiendo Desde el principio de año Que dentro de los planes De desarrollo Se estén dejando Los recursos importantes Para planes y programas Y proyectos Específicos En prevención Y ejecución De acciones Que ataquen El problema Del desplazamiento De la fauna De la flora Que ataquen El problema Del tráfico De fauna y flora Que esto es Un cumplimiento De ley Que además En el estado De la situación Del medio ambiente En Antioquia Se hace prioritario Y urgente Que la ciudadanía Se concientice Sobre el no tráfico De la fauna y de la flora Que además Los servidores públicos Tengan conciencia De la necesidad De efectuar Planes De capacitación Formación Concientización Y ataque efectivo Y frontal Contra este tipo De flagelo En nuestra sociedad Al encuentro Acudió el equipo técnico De cada municipio Del Valle de Aburrao La fundación Máferefum Promueve una importante Campaña Denominada Dona tu disfraz Esta Busca como objetivo Promover en los sectores Más vulnerables Jornadas de esparcimiento Y actividades recreativas Donde se motive La inclusión social Pues sí Claro Ellos entienden Desde ahí Lo que es la inclusión Ellos entienden Que sí se tienen en cuenta Entienden Que pueden soñar Que sus sueños Se pueden hacer realidad Entienden Que hay Momentos Hay vivencias A las que ellos Pueden llegar Que pueden compartir Que pueden tener Muchos momentos De alegría Y empezamos desde ahí Porque no es solamente La celebración Es Empezar a inculcar En ellos Ese amor cívico Ese amor ciudadano El sentido De pertenencia Por su comunidad Por su tierra Entonces claro Empezamos Toda una fase De educación De concientización Con ellos No es solamente La celebración Es todo lo que hay Detrás de ellos Es ver unido Una comunidad Es los indígenas Con los afros Es todo Es la unión De muchas personas El ver como Para ese solo momento Se unen Muchas entidades Muchas personas Va llegando alguien A donar una bolsa De dulces Va llegando otro A donar un disfraz Entonces son muchas cosas Que se tejen Alrededor de solo Esa celebración La campaña Denominada Te doy mi disfraz Que consiste En la donación De un disfraz Para darle a los niños De bajos recursos La oportunidad De celebrar Un día lúdico Recreativo Donde además Aprenden Sobre la igualdad social En dos de las comunidades Ubicadas en las laderas Del río Atrato En la comunidad De Bahía Solano Y Calle Quibdó Alrededor de 300 niños Cubrimos Pero tenemos una meta Inicial de mil niños Este primer año Que estamos haciendo Esta campaña Y continuamos Hasta el 12 de noviembre Con las demás comunidades Tenemos el apoyo De la presidencia De la república Para la actividad Del 12 De hecho viene Una representante De ellos De la presidencia De la república Y también otra De cuatro instituciones Educativas de Bogotá Que también Nos están apoyando Es el momento propicio Para darle alegría A los niños Que están ubicados En estos sectores Supremamente vulnerables Es algo que ellos No han vivido De hecho Lo manifestaban El 31 Felices Porque ellos Nunca habían visto Eso en sus comunidades De hecho Muchos sorprendidos Pensaron que los disfraces Eran prestados No sabían Que era para quedarse Con ellos Nos han pedido Que repitamos La actividad También Entonces es el momento De llevarle alegría A los niños Es prácticamente El día para ellos Hasta el momento Se han beneficiado 300 niños De las comunidades Bahía Solano Y Calle Quibdó La fundación Pretende llegar A más sectores Donde los niños No cuenten Con este tipo De jornadas De recreación Tuvimos la experiencia De unos chicos De aproximadamente 15, 16 años Que nunca Se habían disfrazado Y ese día Compartieron Como si fueran Unos niños Pequeños Unos chiquitos Entonces Trabajan en pangas Y entonces No les ha quedado Como la oportunidad De vivir Ese tipo de cosas Esa fue Una de las mayores Experiencias Darle por primera vez A estos chicos La oportunidad De volver a ser niños Y le hacemos Una invitación Muy especial A todas las personas Del departamento Del Chocó Que se unan A esta noble causa Que trae Más que alegría Deja marcada La vida de un niño Porque por primera vez Se puede disfrazar Por primera vez Puede vivir Eso que miran Desde el otro lado Del río Entonces Es una experiencia Transformadora Tanto para el que dona El disfraz Como para el que se lo pone La idea es extenderlo Llegar hasta Belén De Bajirá Río Sucio Son lugares donde Muy poco Sucede este tipo de cosas Tanto para el que se lo pone Tanto para el que se lo pone Con gran preocupación ve el personero municipal de Tuluá el poco conocimiento que funcionarios públicos y comunidad en general tienen sobre la ruta de atención a menores abusados sexualmente. Frente a esto, iniciará intensas jornadas de capacitación. Tras la última reunión del comité de la ruta de atención para los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de uso sexual, se estableció que hay varias deficiencias en el municipio de Tuluá. Están desde el momento en que se reporta una denuncia por abuso sexual y llegan a un hospital, una clínica y el médico no le da el protocolo correspondiente. Hay deficiencias también cuando a la fiscalía llega un caso de estos y por la complejidad del tema no atendemos la queja como ocurrió en un delito que se denuncia de un menor contra otro menor. Pero también hay errores en la atención también cuando se direcciona a medicina legal para la valoración de un menor cuando ya le fue practicada una valoración previa en un hospital. Entonces hay un gran desconocimiento de la ruta. El personero municipal Rubén Darío Benítez dio a conocer que en el municipio de Tuluá ese flagelo se está presentando frecuentemente. ¿A dónde se denuncia y a dónde hay que llevar la víctima de violencia sexual? Y allí hay dos caminos. Si ocurre dentro de las 72 horas el hecho, dentro de los tres días, hay que llevarlo directamente al hospital o a la clínica o al puesto de salud para que se le practique un protocolo médico integral y allí se activa la ruta. Pero si ocurre por fuera de las 72 horas, entonces o se puede llevar a la clínica o al hospital para que se le practique esa valoración o si no tiene ninguna enfermedad pero existió esa violación, se puede llevar directamente a fiscalía para que inicie el proceso penal, a bienestar familiar para que haga medidas de restablecimiento de derechos, si ese niño o niña está sometido todavía a una presión o a un abuso, o llevar a la comisaría de familia también, que junto con el ICDF son los que pueden dictar medidas de restablecimiento de derechos. Ante el desconocimiento de esa ruta de atención, la personería municipal adelantará jornada de capacitación en el municipio de Tuluá. Se ha programado una primera reunión el 2 de diciembre en el municipio de Tuluá con el apoyo de Medicina Legal de Cali, de la Fiscalía de Cali, del Tribunal de Ética Médico y se van a convocar al personal médico encargado de atender en urgencias, en hospitales, clínicas y puestos de salud, también al personal de Fiscalía, de la URI, de la SIJIN y también de todas las autoridades que tenemos que conocer del tema, de conocer del procedimiento para que no se le vulneren los derechos, para que no se revictimice un niño o una niña. Esta capacitación se desarrollará el próximo viernes 2 de diciembre. Las cifras de desempleo en Pasto también preocupan a quienes a diario trabajan para reducir los dígitos de desocupación. Estamos hablando del municipio de Pasto alrededor del 12% de desempleo, pero las cifras la verdad no son alentadoras. También estamos hablando que un 70% del empleo es informal, lo mismo en lo que corresponde a las empresas, el 70% es informal. A través de la agencia de empleo FOSFEG, la caja de compensación familiar de Nariño Confamiliar, busca brindar oportunidades laborales, especialmente a los jóvenes que tienen perfil técnico. Gracias a todos los empresarios que se vincularon a este programa, estamos diciendo que alrededor de 1900 trabajos para jóvenes entre 18 a 28 años pudimos colocar con calidad de trabajo, con trabajo digno. Y era una limitante que tenían los jóvenes que no podían conseguir trabajo porque no tenían la experiencia. Está usted viendo Panorama Nacional. Por supuesto, una de las noticias que más se movió esta semana en los medios de comunicación fue la visita de sábado del presidente Juan Manuel Santos al Reino Unido. Allí se reunió con la Reina Isabel, con el Parlamento Británico y algunos empresarios de ese país. Pero, ¿por qué es importante esa visita de estado a Inglaterra? Se lo explicamos a continuación. Por primera vez en la historia del país, la monarquía británica le hizo una invitación al Palacio de Buckingham a un presidente colombiano. Así, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se convirtió en el jefe de estado invitado 109 y en el primero para Colombia. Allí, el mandatario tuvo la oportunidad de ser recibido con honores por la Reina Isabel II, además de ser huésped del Palacio de Buckingham, lugar emblemático y residencia de la monarquía británica. Además, sostuvo reuniones y presentaciones en el Parlamento inglés, en donde el proceso de paz fue el tema abanderado por el presidente Santos. A pesar de las críticas por esa visita del jefe de estado colombiano, se lograron apoyos importantes para el país en temas como la lucha contra las drogas, ayuda militar y uno que llamó la atención para muchos, que fue el tratado firmado en materia de educación, que tiene como objetivo facilitar el reconocimiento de títulos de pregrados universitarios, maestrías y doctorados entre Colombia y el Reino Unido. De esta manera, cualquier estudiante de cualquiera de las dos naciones que cuente con un título de educación superior, podrá acceder a los beneficios que agilizan y simplifican trámites burocráticos cuando convaliden los diplomas ante los ministerios de educación. Con ese acuerdo, Colombia se convierte en el tercer país latinoamericano en firmar este tratado con el Reino Unido, después de México y Chile. Otro importante acuerdo, tras la visita de estado que se sube el presidente Santos, fue la firma del tratado de doble tributación que le permitirá al país luchar contra la evasión y las malas prácticas de algunas empresas que usan paraísos fiscales para evadir impuestos, según lo explicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Las reuniones con los líderes del NO, las negociaciones de paz con el ELN y la discusión sobre el recargo nocturno para los trabajadores fueron otras noticias que también tuvieron eco esta semana en el país. Buenas noches. La alcaldesa de Calarca, Jenny Alexandra Trujillo Alzate, manifestó su preocupación por la difícil situación financiera que vive el Hospital La Misericordia y que podría poner en riesgo los servicios que allí se prestan. Las EPS no pagan especialmente Café Salud, hemos hecho diferentes mesas de trabajo, también con Salud Vida, Asmesalud sí ha pagado de forma puntual y organizada, pero especialmente Café Salud y Salud Vida le den mucho recurso a nuestra S, Hospital La Misericordia, y yo digo la salud no es un juego, con la salud no se juega, la salud no es un negocio, la salud es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos. Hemos hecho diferentes mesas de trabajo, también compromisos por parte de las EPS, donde no las han cumplido y le hago un llamado al gobierno nacional para que por favor me ayuden a estar haciendo seguimiento y ser los garantes de esa prestación de los servicios en salud. Por el momento la administración municipal adelanta diversas estrategias en busca de garantizar la continuidad de los servicios de salud que presta el Hospital La Misericordia en Calarca. Pues he realizado varias reuniones con el gerente, el doctor Leonardo Quiceno, él me preocupa con respecto a la prestación de los servicios, eso es lo que no pretendemos, por eso hacemos un llamado de atención, hemos hecho diferentes mesas y diferentes compromisos por parte de las EPS y estamos muy preocupados de la situación financiera y eso es lo que no queremos, el cierre de los servicios. Desde el gobierno municipal se hizo un llamado a las autoridades y de manera especial a la Superintendencia Nacional de Salud para que se actúe rápidamente para evitar un posible cierre de esta entidad hospitalaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Bum! Peluquería Bar es una nueva alternativa que llegó al municipio de Andalucía, donde mezcla lo mejor de un salón de belleza, los más ricos snacks y los mejores cocteles. Queríamos darle un concepto diferente a lo que es la peluquería, son estilistas profesionales y queríamos tener una experiencia diferente tratando de tener tres conceptos en este lugar, que es la peluquería, el bar y SNAS. Muchas veces nosotros cuando vamos a la peluquería queremos tomar algo y queremos compartir con nuestra familia. Aquí van a escuchar todos los géneros musicales y vuelvo y reitero, los eventos se van a hacer celebraciones y quieren hacer celebración de cumpleaños, aquí se les organiza también, entonces bienvenidos, bienvenidos siempre. Asesorado por Paulo, el chef que participó en una competencia de gastronomía a nivel nacional, Bum le ofrece a toda la comunidad un rico y variado menú. Los snacks están diseñados para hacer algo rápido, sí, algo muy informal, pero también con mucho detalle. Por ejemplo, tenemos el churrasco de la casa, churrasco Bum, delicioso, suave, jugoso, acompañado de papitas, acompañado de una ensalada y una salsa de mango espectacular que solo la consigues acá. Tenemos una hamburguesa que le llamamos hamburguesa fantasma, cuando vengan acá se van a dar cuenta, es una hamburguesa gos, porque tiene cubierta, bueno, tienen que probarla, es una sorpresa. También manejamos los pinchos, pollo, cerdo, res, sí, depende del gusto de cada persona, y pues prácticamente el público nos va dando la pauta para ver qué otros elementos vamos a meter en el menú. Tienes que ir a Bum aquí en Andalucía porque es una experiencia diferente totalmente, nunca se ha visto aquí en Colombia un sitio que se maneja en estos tres ambientes. Para hombres, mujeres y niños les ha disponido el servicio de peluquería, una persona experta para el cuidado del cabello, y mientras espera el turno se puede aleitar con una variedad de 15 cocteles, con y sin alcohol. Bum Peluquería tiene el servicio de corte de cabello unicés, tenemos también el servicio de lavado de cabello con tratamientos capilares de última tecnología, donde puedes venir y alternar con el servicio de bar. Nosotros hemos creado un cóctel aquí que se llama Si lo sacas te mato, es de mi creación, es un cóctel que viene con una copa grande, una copa de agua, con cerveza, y tiene otro tipo de aguardientes como tequila, unas cremas o licores como el curazón azul, y puede tomar para dos personas inclusive. Tenemos cócteles con frutas, algunos, y otros son con cremas y con helado. Obviamente para llamar la atención sabemos que a los niños les encantan los helados, entonces ese tipo de variedad les gusta mucho a los niños, entonces hemos fusionado helados con frutas, inclusive con algunas gaseosas. Bum Peluquería Bar está abierto de martes a domingo. El servicio de peluquería tiene un horario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los demás servicios hasta las 11 de la noche. ¡Bum Peluquería Bar es una experiencia diferente! Está usted viendo Panorama Nacional La familia Esprilla Saavedra tiene una nueva profesional. Se trata de la Elena Esprilla Saavedra, quien obtuvo su título universitario como diseñadora de comunicación gráfica. Sus familiares celebraron este logro con una ceremonia en el criadero santino. Sé que en este momento tus padres están orgullosos de ti, tus tías, tus primos, porque tú tienes una familia muy hermosa y muy unida. Pues le doy gracias a Dios por ti, por tu familia, por ese logro que has tenido. Y pues obviamente nosotros también teníamos que unirnos a este festejo. Te vimos crecer, te vimos empezar tu carrera y ahora te vemos triunfar. Me alegra por ti. En esa ceremonia de celebración también participaron los amigos más cercanos. Gracias a Dios por conseguirte tus propósitos. Dios te bendiga, que puedas conseguir todo tu propósito y que seas feliz. ¡Felicitaciones! Quiero darle un saludo a Lorena y felicitarla por este logro tan grande en su vida y decirle que todos estamos aquí para apoyarla. Y de parte del Grupo Élite también nos sentimos súper orgullosas de ti, te queremos muchísimo y siempre vas a contar con nosotras. Martina Esprilla y Gloria Inés Saavedra, padres de la recién graduada, se sienten orgullosos por esa etapa que culmina, donde la joven demostró una vez más lo dedicada, perseverante y responsable. ¡Felicidades a Lorena Esprilla Saavedra! No lo perdemos, cuando lo presentan en Nariño también estamos allá. ¿Cómo les parece el especial? Muy bueno, pensaron muy bien. Se quedó este año acá porque cabe más gente. En cambio, en la escoteca de Nariño no cabe, no cabe tanta gente. Y aquí cabe, ¿no? Así se vivió la fiesta, la grabación de la especial Navidad y fin de año, el canal CNC y Teleburo Producciones. Alegría y música, el mejor complemento para recibir la temporada decembrina. Oye, él sí, lo mejor, Joe Joe, reggaetón. Y sobre todo estamos esperando a los parranderos, estamos esperando a John Jairo Pérez. Todo el resto del mes, estuvo espectacular, el que no vino, se lo perdió. Y por su parte, la agrupación Luna Llena puso a bailar a todos los asistentes a esa grabación. Los invitamos para que no se quiten del canal porque van a estar grupos de música popular, música tropical como el grupo Luneña que acaba de pasar aquí con las dos cantantes que tengo al lado, que es Marta Sarri y Alexa, dos hermosas cantantes. Y los invitamos para el 25 y 31 de diciembre, ¿no? Que pasan el programa para que todo el mundo esté pendiente en la pantalla. Por quinto año consecutivo, la Junta de Acción Comunal del Barrio Avenida Cali de Tuluá celebrará el Día de los Niños, jornada que se realizará este domingo 6 de noviembre en la cancha del sector. Esta vez lo vamos a hacer en la cancha de fútbol de la Avenida Cali. A partir de las 3 de la tarde, de 3 en adelante, vamos a tener algo muy especial este año para todos los niños. Vamos a tener un circo que va a ser pues acrobacias, diferentes actividades de un circo que estuvo en el barrio, pero esta vez queremos ofrecerlo de una forma gratuita a todos los niños de la comunidad y a todos los niños que quieran acercar al barrio de la Avenida Cali. La actividad estará cargada de premios y sorpresas. Los que quieran ir disfrazados también les vamos a hacer algunas premiaciones, algunos juegos recreativos. Vamos a tener el apoyo del Instituto Municipal de Deporte, en la parte recreativa vamos a tener un recreador. Invitación extensiva a todos los niños tulueños. Cordial invitación, como les decía, los que quieran ir disfrazados, los que no, igualmente les vamos a dar muchos dulces porque esa es la idea, que la pasen bien chévere, que la pasen una tarde muy especial para todos los niños de Tuluá, especialmente los de la Avenida Cali, para que asistan a partir de las 3 de la tarde en la Avenida Cali y la Cacha de Fútbol. CNC Noticias presentó Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano. Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano. Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano.